Señoras y señores, con ustedes el bloqueador de pasillo. Acomodando bufanda, bolsito, sin apuro, relajado. Ah, el librito también. Bueno, el librito también. Yo me pregunto, ¿no se da cuenta que hay otra gente queriendo subir él y su mundo? ¿Querés un cafecito también? Seguro uno de estos te encontrás. Preparate, con la nueva tarjeta BBVA Banco Francés Lampas vas a volar más seguido. Ahora, con todos tus consumos ahorras y disfrutás volando por LAN. ¿Querés disfrutar la vida hoy? Adelante.